¿Qué tal queridos seguidores de Embajadores Aztecas? Bienvenidos a un nuevo podcast de fin de semana. Pues estamos grabando durante el partido de Javier Aguirre. Espero que cuando se esté publicando y el título pues la verdad sea mexicano campeón en la Copa del Rey. Momentáneamente pues este va ganando el Mallorca al Atlético de Bilbao 1-0 al minuto 49. Esperamos que se mantenga así y pues bueno a mí eso me tiene feliz. Tú comandas mi buen jabán. Bien bien aquí viendo al Mallorca que la neta o sea si está tirando el ancla bien cabrón. O sea trae atrás este ¿cómo se llama? Un barco güey, un camión, un microbus, un taxi y a toda la afición del Mallorca en la portería güey. O sea si están tiradísimos atrás. Ha fallado mucho Atlético de Bilbao la verdad. Acaba de fallar una en Mallorca increíble. Partió está bueno. Al rato a la noche Chequito Pérez a pelearle al tú por tú por Verstappen. Por fin va a arrancar atrás de él. Por fin se le acercó la Quali. O sea 66 centésimas. Es una locura. O sea llegó fue prácticamente pegadito. Creo que le estorbó un coche saliendo de la R34 creo. Pero bueno a ver vamos a ver qué puede hacer Checo al rato de la noche. Y pues aquí buscando hijos de futbolistas argentinos. Ya encontré uno y medio. Sí, sí. Uno por cinco meses. Bueno, ya sé de por cinco meses qué pinche coraje güey porque porque sí la anda armando en reserva güey. No, vale más. Sí. El dios del fútbol nos odia güey. No, ya encontré creo que son tres. Dos y medio. Porque uno me falta averiguar si si nació en México y si es el que encontré en un equipo brasileño de muy buen renombre. No, pues hay que publicarlo. Le dice el Mateo su apellido a Reyes. Ah, no, ah. Ah, no, estoy, estoy. Estoy creo. Estoy tratado de confirmar porque por fechas y eso. Este, su papá andaba aquí en México y aparte encontré una foto pero de cuando el chavito estaba muy morro jugando un torneo de futsal en Barcelona. ¡Puta madre! Ya metió gol el Athletic de Bilbao. ¡Chingada madre! Espérate, ¿lo anuló? ¿Lo anuló? ¿No lo anuló? Espérate, espérate. No, no lo anuló. Quizá que está marcando el otro. Vale. Se veía venir, se veía. Sí, es que es que la neta no puedes, no puedes estar tan encerrado todo el tiempo. Sí. Pero bueno. ¡Chingada madre! Vamos a darle, hoy vamos a hablar también sobre la liga de expansión para continuar con las malas noticias. Se comunicó que la fusión va en pie, sigue en pie y pues comentaba David Medrano que a pesar de que los directivos de la liga de expansión, algunos, no están convencidos de la fusión con la Sub-23, en la reunión de este fin de semana la liga dejó en claro que se va a fusionar. En julio va a arrancar el nuevo proyecto y va a haber un subsidio de 20 millones de pesos a los 12 equipos de la liga de expansión. Y bueno, pues la fusión que de tanto se había hablado, pues por fin ya tiene fecha, ¿no? La verdad, para mí un proyecto pues sin pies ni cabeza, o sea, no sé como de pues cuál es el objetivo de la Sub-23, meterla a la liga de expansión, pero creo que es un proyecto que no podría terminar bien, sobre todo porque ninguno de los clubes de la liga de expansión, bueno, en su mayoría están de acuerdo, o sea, no están apoyando el proyecto, entonces sabemos cómo terminan los torneos que no son apoyados por los dirigentes, lo hemos visto con la Femenil, con todos los equipos que nada más están de relleno, con los escándalos de que no les pagan, que no las mantienen bien, las dietas, también todo lo que conlleva, ¿no? Entonces creo que va a ser un proyecto con mala pinta. No sé, ¿tú qué opinas de este proyecto que ya se había anunciado hace meses? Oh, pues mi, ¿cómo se llama? Mi opinión es la misma que di hace meses, es una estupidez. Sí, sí, sí. Es la estupidez más grande que pudieron haber propuesto estos tipejos que están en la federación, o sea, yo no sé quién les dice que eso va a desarrollar futbolistas. Ayer estaba viendo el tapateo contra Dorados, el portero suplente de Dorados tiene sobrepeso, güey. Está gordo, punto, está gordo, güey. Y tiene 21 años, 22. O sea, güey, neta, no puedes aspirar a ser futbolista de alto rendimiento, futbolista profesional, con ese sobrepeso, güey. Es que, es que de verdad, güey, no, 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 no es posible, güey. Y ese es el problema de, de esta liga de expansión, que no es profesional. O sea, tristemente, por más que, y no solo es liga de expansión, es el problema de, de la estructura del fútbol mexicano. Que muy fácil le pones la etiqueta de profesional a cualquier huarco que patea una pelota, güey. O sea, no es posible que desde los 16 años ya sean futbolistas profesionales en México, ¿no? Por eso la estadística que salió hace poco, de que el fútbol mexicano es la liga, o la, bueno, sí, el, el país con más futbolistas profesionales en el mundo. Pues sí, porque le dan el estatus de profesional desde, desde muy chavitos. Cuando ni siquiera tienen el nivel para ser futbolistas, güey. Ya deja tú profesionales, güey. Futbolistas. Tú volteas a ver al, al Dragón García de Chivas, también tiene sobrepeso, güey. O sea, no puede ser que tenga, que tenga grasa corporal, güey. Son atletas de alto rendimiento, están aspirando a ser futbolistas, y sobre todo los de Tapatío, que pues están en la antesala de, de primera edición con Chivas. No puede ser que tengan sobrepeso. Eso te habla de la mala preparación, de la mala alimentación, de los malos nutriólogos que hay en el club, que no te puedan tener futbolistas al 100%, güey. Y aquí tienen que entender algo. Esto no es de que, es que el futbolista no se cuida. Si el futbolista no se cuida, le rescindes el contrato, y que se vaya a ganar el lugar en Coyotes, Tlaxcala, donde sea. A la chingada, güey. Que al final de cuentas son, son profesionales, ¿no? Y es un servicio y un trabajo. Aparte de que, pues no se les paga tres pesos a estos jugadores. O sea, México es muy, muy bien pagado. Entonces, como dices, si no cumples esa dieta o esa disciplina, pues ni más, te toca salirte. Lo hemos visto hasta con Santi Jiménez, que cuando dijo, regresé de vacaciones a Feyenoord y el entrenador me hizo la observación de que llegué con kilos de más y me hizo bajarlos. Y no puedes hacer nada, güey. Al final te están pagando por un servicio. Y creo que lo mínimo que puedes hacer es ser profesional y tomarte las cosas en serio, ¿no? Sí, 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 exacto. O sea, y esto lo ves en un tapatío, lo ves en un Dorados de Sinaloa y lo ves en cualquier otro equipo de expansión. Ese es el gran problema que existe en esta estructura estúpida del fútbol mexicano que no sirve para nada, donde no hay profesionalismo a pesar de que se llamen o se digan categorías profesionales. Sí es un tema y es un tema que se tiene que atender. No solo es poner a jugar a estos chavos. Lo puso hace rato Jack Spassi, ¿no? Y concuerda con lo que yo expuse hace un año cuando presentaron esta estupidez de fusión o de idea, ¿no? No tiene sentido que tengas un... De entrada no tiene sentido que exista una Liga Sub-23. O sea, tú estás esperando que tus futbolistas se vuelvan profesionales a los 20 años, pero a la vez creas una Liga Sub-23 en las que los vas a tener hasta los 23 o 24 años, ¿no? Porque, por ejemplo, Tapatío, que si bien no es Chivas Sub-23, pues tiene jugadores de 24 años. Jugadores de 24 años que la afición de Chivas, estúpidamente, cree que son joyas, cree que merecen oportunidad en el primer equipo, cree que son la salvación de Chivas y te los piden partido a partido en Chivas, ¿eh? Y dices, a ver, güey, espérate, espérate, espérate. Para tu tren, güey. Si el Chavo sigue en Liga de Expansión, es porque no es bueno. Y ya se los demostró Campillo, y ya se los demostró Pérez Buquet, y se los están demostrando cada uno de las joyas que dicen que son joyas, y no pueden consolidarse ni siquiera un equipo como Juárez. Entonces, no tiene sentido que exista esta Liga. Es una estupidez. Evidentemente, el hecho de que les metan equipos Sub-23 en la Liga de Expansión, básicamente les están diciendo a los equipos de Liga de Expansión, no van a ascender, van a estar ahí toda su pinche vida, y como no van a tener patrocinadores, les vamos a dar 20 millones de pesos por temporada para que puedan pagar ese salario y demás. Pero eso es todo. No esperan a nada. ¿Tú cuántos equipos crees que se van a mantener en Liga de Expansión con esta estupidez? De entrada, Coyotes se va. Coyotes se va. O sea, porque Coyotes está ahí, porque puede tener patrocinadores, más o menos, pero ya no tiene el apoyo ni del gobernador, ni de Grupo Pachuca, ni de los patrocinadores que antes tenía. Ahora ya, con una Liga Sub-23, donde va a estar Coyotes, donde los van a obligar a tener jugadores de 23 años, donde no van a poder competir, porque donde chingados sacas jugadores de 23 años, con trabajo, si hay jugadores de 23 años para el primer equipo o para primera división, ¿tú crees que va a haber para Liga de Expansión? Por el amor de Dios, ¿de dónde los vas a sacar? Y se van a ir muchos, se van a ir muchos. O sea, yo creo que a lo que deberían apostar es a fortalecer a estos equipos de expansión, tal vez, como dices, económicamente, pero devolver el descenso y el ascenso creo que es lo que más le hace falta a este fútbol. Digo, no puede ser posible que Solos de Tijuana ya va a pagar otra vez la multa, cero victorias en 14 partidos, ocho puntos, Puebla, ni se diga, Juárez, equipos que están en la mediocridad, pero les vale madres porque obviamente no sé, Solos, Jorge, Alberto, Ján, dice, pues es algo de que saco en el casino sin pedos, lo pago y sigo teniendo mi equipo de primera división. Entonces creo es patrocinador de la liga, güey. Sí. O sea, no mames, no me jodas. O sea, porque, pues sí, básicamente ahorita lo va a pagar Tijuana, Juárez y Mazatlán. Son los tres equipos que van a pagar multa. Güey, no, que no paguen multa, que se vayan al carajo del fútbol mexicano, güey. No te desarrollen jugadores. No, no te aportan absolutamente nada. Viven de lo que les prestan otros equipos. Se vayan a la chingada, güey. Si no tienen nivel, que se vayan, que desciendan, que haya un castigo. Pero esto de, oh, es que, es que, no, no, es que tenemos que proteger. No, no, es que no, no, es que, no, es que, ¿sabes qué? Los vamos a fortalecer ahora con la Leeds Cup, ¿no? Con los premios que les den se van a fortalecer. ¿Cuáles pinches premios si les dan 500 mil dólares por jugar ese torneo, güey? ¿Tú crees que con 500 mil dólares Tijuana se puede reforzar con jugadores de calidad para competir en primera división? ¿Quién fue el que lo dijo? Creo que Julio Davino, ¿no? Creo que gastaban más en la logística de los viajes. Sí, o sea, gastas más en hoteles, en comidas, en viajes, en estar de transportando, güey, que el pinche premio que te dan, güey. Y tienes razón. O sea, tienes mucha razón. Si quieres realmente que la liga mejore, quieres desarrollar jugadores, la vía no es ni reducción de extranjeros, ni quitar el ascenso y descenso. ¿Quieres desarrollar jugadores importantes? Pon ascenso y descenso. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Efraín Álvarez, ¿no? Que está jugando muy bien. Que yo insisto que ese güey es la copia pirata por lo... O sea, hasta ahorita ha demostrado que es la copia pirata de Giovanni Dos Santos. Corre igual, da los pases igual, le pega el balón igual, bueno. Mientras el güey no destaque, va a ser la copia pirata de Giovanni. Cuando empiece a destacar, a lo mejor es la copia 2.0. Hoy es la copia pirata, ¿no? Está jugando bien en el peor equipo de México, en una cancha donde no se puede jugar fútbol como es la de Xolos. Bueno, ¿qué va a pasar con Efraín Álvarez? Va a seguir en Xolos y se va a quedar en Xolos. ¿Qué pasaría si Xolos desciende? Efraín cambiaría a Cruz Azul, Chivas, América, Atlas, cualquier otro pinche equipo donde pudiera desarrollarse, incluso Querétaro, donde por lo menos el campo es de pasto natural, ¿no? ¿Pero qué va a pasar? Nada, se va a quedar ahí, va a seguir jugando en una cancha de paso sintético, con un entrenador que pues ya vimos que de entrenador nada más tiene el título y se va a seguir jodiendo y eso no es lo peor porque ese es en el caso positivo de un jugador que está destacando y lo está haciendo bien y se va a quedar estancado en un equipo jodidísimo. Pero también está el lado contrario, igual en Tijuana, Rafael Fernández, una porquería de jugador, güey, una porquería de jugador. Y cuál es el problema que no hay ascenso y descenso que va a seguir en primera división, güey, y te lo van a seguir convocando a selección sub-23 cuando no tiene nivel ni siquiera para ser futbolista, güey. Ese es el problema de que no hay un filtro, de que no haya un embudo, o sea, de que todo es, no pasa nada, que haga una mala temporada, la siguiente vamos a remontar. Eso viene diciendo Cholos Tijuana desde siete años. Sí, sí. Y Querétaro, o sea, otros casos de justo las famosas fusión, obviamente con la sub-23 y con la dinámica esa, con más razón los clubes te van a decir, güey, pues te voy a mandar a mis cascajos a jugar esos partidos. Hoy me estaba acordando justo de Querétaro por Paolo Irizar, güey, o sea, un delantero de 26 años que obviamente en la Liga MX solo ha jugado este, 21 minutos en toda la temporada, pero siempre lo mandan a la sub-23, lleva cinco partidos este, este, en este torneo y, y, y ahí está bloqueando, bloqueándole a alguien, a un chavo que sí podría estar sin problema, o sea, digo, cómo hay jugadores que, pues o sea, los premian por ser demasiado malos, o sea, lleva, estoy checando, y tiene dos goles a nivel, lleva cuatro, güey, ¿cuál es cuatro? Bueno, en la 23, güey. Ah, no, digo, dos goles a nivel profesional, güey, y decidiendo por totalidades, dos goles en primera división, pues, para el delantero. Ese es el tema, y eso es justo a lo que, a lo que, a lo que me estoy refiriendo, ¿no? O sea, este tipo de jugadores que no tendrán por qué seguir en primera división, ahí siguen, ¿y por qué siguen ahí? Porque les hacen contratos muy altos cuando son jóvenes, por cuatro, cinco años, con muchísimo dinero, nadie te los va a comprar, por malos, los tienes que mantener ahí, y como no hay ascenso ni descenso, estos güey siguen deambulando en primera división, güey. O sea, ¿por qué, ¿por qué este Memo Martínez, Ángel Sepúlveda siguen en primera división? El Potello Barragán, güey, en Puebla. Porque no hay ascenso ni descenso. Si hubiera ascenso ni descenso, ni Ángel Sepúlveda, ni Barragán, ni Memo Martínez seguirían en primera división. Probablemente ya estarían retirados, güey, porque no tienen nivel para jugar en primera división. La vida y el fútbol a veces les da un buen torneo, y ya. Pero eso es todo lo que pasa en sus carreras y no pasa absolutamente nada más, güey. Entonces, en lugar de estarte quejando de que hay muchísimos extranjeros, empiérate a quejar de que hay jugadores como Rafael Fernández, como Pablo Irizar, como Guillermo Martínez, como Ángel Sepúlveda, como el Potello. Mi Ángel Sepúlveda es goleador en Cruz Azul. Tranquilo, padre. Era, güey. Era. ¿Cuántos goles llevas de torneo? Ya, ya se murió. Pero, pensé a desesperarse, el güey es malísimo. O sea, es que, es que es lo que te digo, güey. O sea, está Barragán, güey. O sea, Santiago Ormeño, cabrón. Miguel Sanzores en Puebla. Miguel Sanzores en Puebla. Estos tres tipos le están quitando lugar a Emiliano García, güey. Sí, sí. Genuinamente. Y nadie se queja de eso. Se quejan del número de extranjeros. ¿Por qué no te quejas de que Martín Barragán, de que Santiago Ormeño y que Miguel Sanzores siguen en primer... Martín Barragán, treinta y dos años. En los últimos, ¿qué será? Desde el dos mil veintidós que llegó a Puebla, tiene trece goles. O sea, su mejor temporada fue en la veintidós, veintitrés, güey. Y es el mismo caso de Guillermo Martínez, güey. Una pinche temporada te generan todas buenas estadísticas, güey. Porque la segunda mejor temporada de Barragán fue en Liga de Expansión, donde tendría que estar con ocho goles. Pero sus números desde que debutó son malísimos. O sea, malísimo. O sea, donde metió más goles fue en segunda división Premier, güey. En Atlas 2012-2013, dos goles, dos goles. En primera división estoy hablando, en Copa cinco, luego seis con Atlas, que fue en el Clasura 2014, luego uno, luego cinco, luego cuatro en Copa, luego tres, uno, dos, dos. Lo mandaron, lo mandaron a Premier, güey, la quince-dieciséis, güey, metió cinco. Luego la sub-20, ocho, luego tres con el primer equipo en Copa, cero. Quince goles en, en la, en, ah, no, eso son, no, espérate, ni siquiera son los goles, estoy viendo los partidos. O sea, los partidos, güey. Tenía muy buenos números, güey. Dije, pues así, sí, que, que lo metan. No, 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 espérate, cero goles, uno, tres, uno, cinco, cuatro, cero, cero, o sea, no, 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 güey, con esos números no puedes ser jugador de primera división nunca en la vida, jamás en la vida, güey, o sea, no me jodas, Santiago Ormeño va por lo mismo, güey, en los últimos cuatro años se ha metido cinco goles, seis goles. Sí, sí. Y ya tiene treinta años. Nadie se queja de ellos. Se quejan de los extranjeros. No, Miguel Ángel Sanzores, treinta y dos años. Qué chingados hacen primera división Miguel Ángel Sanzores, güey. Perdón, quéjense de esos tipos. De ellos son de los que hay que quejarse, no de los extranjeros. Estos jugadores, ya te dije tres en Puebla que le están quitando lugar a Emiliano García. En la delantera, pero si te vas a los centrales, encuentras lo mismo jugadores que llevan años, años en primera división en México sin tener nivel. Vamos a buscar en el Atlas, vamos a ver Atlas a quién tiene. Chingo. No, no, sí, pero a ver. Eduardo Aguirre que se la pasa lesionado. Ese güey también por mucho talento que tenga por las lesiones no tendría que ser ya futbolista profesional. De entrada. Christopher Trejo, 24 años, es delantero, güey. Cero goles, cero goles, cero goles, un gol, un gol, cero goles, dos goles, cero goles, hasta ahí en primera división. Lo demás es sub 20. Cero goles, güey. Cero goles, cuatro goles como profesional, güey, 24 años, es delantero, güey, es atacante. Ahí sigue, güey, ahí sigue. Güey, es increíble. Sí, sí. No te quejes de los extranjeros, quéjate de todos esos jugadores que están en primera división que no sirven para una chingada y que son mexicanos y que le están tapando lugar a chavos como Emiliano García y como, como la hormiga González porque Ricardo Marín, por mucho que te meta goles, tú es jugador de primera división, perdón, está en primera división porque Chicharito está lesionado, porque Macías está lesionado y porque Chivas no tiene dinero para contratarte jugadores decentes. Ya están buscando a Richard Ledesma, güey. Sí. No mames, güey. Dañando por todos los pochos. Quéjate de eso, güey. Quéjate de que te están trayendo jugadores de doble nacionalidad y te están tapando lugares para los de tu cantera. Quéjate de eso. No te quejes de estupideces. Es que hay muchos extranjeros. Los extranjeros son los que le dan calidad a la liga. Si esta liga vende playeras, vende boletos y la gente ve los partidos, es por los extranjeros. Nadie en la puta vida ha escuchado que diga Ah, no mames, güey. Voy a ver la liga porque quiero ver a Ángel Sepúlveda. No. Voy a ver la liga porque quiero ver a Gignac porque quiero ver a Zambuesa, porque quiero ver al Chucho Benítez, porque quiero ver a Salvador Cabañas, porque quiero ver a Julián Quiñones, porque quiero ver a... O sea, voltea a ver la plantilla del Querétaro y te vas de boca. O sea, ¿entiendes por qué el fútbol mexicano va a la baja? O sea, digo, en Querétaro no sé que haya mucho de hacer como estado, pero ¿quién va a querer ir un sábado por la tarde e ir a ver a a Alisson, a Pablo Barrera? Si yo estuviera en Querétaro, güey, preferiría irme a la Sierra Gorda, andar en el bosque, andar entre cataratas, que estar viendo un partido del Querétaro. La neta. Sí, sí. Y pasa con... En Querétaro, no me jodas. Sí, el Rubio Rubín, Pablo Barrera, güey, el Misael Domínguez, Marco García, el golpeado de Pumas, güey, Kevin Escamilla. Kevin Escamilla, 30 pinches años y sigue en primera división, güey. Ah, güey, deja a Kevin. Omar Mendoza, güey, 35 años y sigue con un contrato en un equipo de primera división, güey. Omar Mendoza, que creo que nunca ha destacado, el Paco Venegas, el de Tigres, o sea, jugadores... Sí, que estuvo en Pachuca, que lo mandaron a Chile, no lo armó en ningún lado y... O sea, Pablo Barrera es tu capitán, 36 años, güey, o sea... Güey, esos son los jugadores que le hacen daño al fútbol mexicano. Y son de los que hay que quejar y mira, Pablo Barrera, dentro de todo, el güey está haciendo diferencia en Querétaro. Ahí por lo menos, dices, güey, este güey por lo menos está rindiendo, por lo menos está mostrando algo, ¿no? Pero, Kevin Escamilla, cabrón, está para la Kings League, güey. Justamente. O la People's. Y güey, y la neta, digo, bueno, que llegó esa la Kings League y la People's, güey. Sí, ya te congeló, ya se nos congeló, nos están callando carrasquedos, nos lo están queriendo silenciar, es que la federación nos está investigando pero duro, nos persiguen pero como no tienen ni idea, pero, pero es que... Pero son un montón, son un montón. Cabrón, no se te escuchó nada, estabas congeladísimo. Ah, ah, que te digo que desafortunadamente son un chingo, que aunque venga la Kings y la People's se hagan 10 lías más, vamos a seguir viendo Pablos Barreras y Omar Mendoza en los equipos y justo, como decía, con la fusión de la Liga Sub-23, en vez de exportar el talento joven, vas a ver más jugadores así. O sea, el Querétaro va a decir lo mismo de, puta, pues es que el Paolo Irizar no entra en el primer equipo, no es bueno. Ah, pues que se queden la Sub-23 total, ya juegan la Liga Expansión y se van a mandar a esos siete güeyes que se quedan fuera de la convocatoria a jugar ahí y los chavitos de la Sub-23 en la banca, porque obviamente tienen que sentar a alguien, ¿no? Y no van a sentar a Paolo Irizar o a Alisson, a Pablo Barrera, obviamente, ¿no? Sí, sí, o sea, es que ese es el tema, ¿no? Porque, como tú dices, van a ser la Liga Sub-23 creada con la de Expansión, los que no quepan en el primer equipo se van a la Liga de Expansión, ¿qué chingado vas a aprender en la Liga de Expansión cuando vas a seguir jugando contra los mismos equipos, contra los mismos pinches jugadores con los que has jugado los últimos siete años? ¿Cuál va a ser el salto? ¿Dónde va a haber calidad? ¿Dónde va a haber competencia? ¿Dónde va a haber algo interesante en esa Liga? ¿Quién va a haber esa Liga, güey? Yo insisto, y vuelvo a decir lo mismo, tú ves un Coyotes de Tlaxcala en Tlaxcala contra Tapatío sin gente, ¿por qué? Aquí en chingados le interesa ver al chavito de 20 años del Tapatío, güey, de Chivas. Sí. Aquí le interesa, honestamente, volteas a ver Morelia y es lo mismo, volteas a Cancún y es lo mismo, volteas al Atlante, güey, al Estadio Azul partidos ante Tapatío, vacío al estadio, porque a nadie le interesa ver a estos chavitos, ¿qué quieren ver? Ellos quieren donde más se llena Correcaminos, Cancún-Atlante, Correcaminos-Atlante, Morelia-Tepatitlán, les interesa ver jugadores que a lo mejor pues están para competir, no niños, güey, no chavitos que no saben ni patear un pinche balón, güey. Entonces, no va a ser negocio, se van a terminar yendo varios equipos y esa liga va a terminar desapareciendo y en lugar de fortalecer la liga para que ¿cómo se llama? Es viejísimo, güey. Está cagadísimo. Se lo voy a dejar en el comentario para que vean de qué me ando cagando. No, me cae mal es que sí, güey. Es que no, pero da la verga, güey. Pero pero, güey, ese video es la liga MX, güey. Mira, estaba viendo el promedio de asistentes a la liga de expansión en 2023, 969,000 de asistencia en todo el año, todos los equipos, 11 veces menos que la liga MX y la liga MX no es que tenga muy buena asistencia. que ahí, o sea, dice, o sea, promedia 9.5% de ocupación en los inmuebles, en los últimos cinco torneos. Es decir, vas a un estadio y no está ni la mamá del jugador, imagínate así, ¿no? La liga de expansión fue la de menor afluencia, el segundo lugar fue la liga femenil con poco más de un millón de asistentes y, pues, la liga MX, este, bueno, no lo, no viene en ese reporte, pero asistencia y tercer lugar en audiencia en televisión, güey, es decir, la liga MX registró 36.7 millones de audiencia, la femenil 9.2 y la expansión 3.6 millones, o sea, deja tú los estadios ni los vengas. Es que es el tema, no es interesante porque no hay ascenso, no hay descenso y ahora que meta, güey, justo, ni siquiera, ni siquiera tienen transmisión los pinche equipos de liga de de sub 23, güey, o sea, con pedos y chivas te pasan sus partidos, güey, o sea, ¿cuántos equipos de liga MX pasan, pasan los partidos de su liga sub 23, sub 18, 3, 4, los demás les vale madres, güey, ¿dónde juegan? Tienen instalaciones del club, güey, ¿tú crees que Cruz Azul va a poner a jugar un Atlante contra Cruz Azul en el Estadio Azul? Nada más. Van a tener que ir a la noria los del Atlante, güey, los del Morelia, los de Patitlán, los de Correcaminos, güey, qué chingaderas son esas, güey, neta, un equipo de primera división te va a abrir el estadio de primera división para que juegue ahí la liga de expansión? Nada. Nada. Y dices, justo las zonas de interés, güey, o sea, no sé, la gente de Cancún, de Celaya, de Zacatecas, o sea, equipos que no son filiales, dicen, ¿para qué voy? O sea, no va a haber ascenso ni descenso, el premio es, pues, lana, yo no me voy a gastar la lana, ¿no? La lana es para el equipo y no van a traer a un jugadorazo con eso. No hay copa, o sea, no hay copa MX, mínimo, antes decías, pues, va a haber, este, pues, una América contra Zacatecas, güey, ahí en, en el estadio, mínimo, llenan cosas, y, güey, la meta, lo que hacen las ligas europeas, la copa es, del ganador, se lleva un boleto a un torneo internacional, Champions, Europa League, y hemos visto equipos de segunda, tercera división jugar por lo menos Europa League por ganar la copa, güey, imagínate, no sé, vuelve la copa y el ganador se lleva un torneo, este, un boleto, ya ni a la Libertadores, porque eso nunca va a suceder, ¿no? Se lleva un boleto a la, con Cachafa, güey, imagínate, justo a Tlaxcala, güey, recibiendo, no sé, al Inter, a Miami, a Messi, flaco, ahí en el Huacán, la Mexicana, en el Tlauicole, ufa, güey, no mames, pero mira, por ejemplo, lo que dices de la copa y lo importante que es, las semifinales de la copa de Alemania fueron entre un equipo de tercera división, dos equipos de segunda división y un equipo de Bundesliga, güey, esas fueron tus semifinales, güey, tú sabes cuánto dinero se llevó el Saarbrücken de tercera división por llegar a semifinales, cuatro millones de euros por llegar a semifinales, el Saarbrücken, güey, de tercera división de Alemania, güey. La copa de Francia que es muy famosa porque hay equipos que van desde Guadalupe, de todas esas islas que fueron colonias francesas y la misma, o sea, lo que vi el otro día de Guadalupe, mucha gente preguntaba ¿y cómo puede viajar un equipo ahí, no? ¿Cómo cotiza? Güey, la federación se los paga, se los costea, le dicen, güey, vente a jugar, o sea, es un sueño, ¿no? El otro día estaba viendo en 2018 el subcampeón fue un equipo de la cuarta división, güey, perdió contra el Paris Saint-Germain 2 a 0 en 2018, güey, esta temporada igual en semifinales había equipos de tercera, en semifinales o en cuartos había equipos de tercera división, justo estuvo el Valenciennes, de que estaba en la Ligue 2, o sea, en semifinales, güey, enfrentándose a Lyon, eliminaron a equipos importantes como el Misa, el Rennes, el Lilo, o sea, todo eso al final tal vez los equipos de primera dicen, pues a mí no me sirve, pero esto ayuda a fomentar tu liga y crecer las divisiones inferiores al final de cuentas. y deja eso, bien lo dice Javier Aguirre, muchos de los jugadores que están jugando ahorita con Mallorca hace tres años estaban en tercera división de España, en segunda ref, y no solo te ayuda a que crezcan como futbolistas, como nos decía Mauricio Williman, esas divisiones te ayudan no solo para llegar al primer equipo del club donde juegas, te ayudan para llegar a otros clubes, para cumplir el sueño profesional, ya sea en primera o segunda división, para poder vivir del fútbol. Aquí en México pues ya viven del fútbol desde los 16 años, güey, por eso es que nunca, por eso es que no se consolidan, porque ya ganan tanto dinero que ganan más que los propios papás que son profesionistas o a lo mejor no, y de pronto pues ya con esos 50 mil pesos que ganan por mes, pues ya pueden mantener a su familia y pues ya están a toda madre y ya por un negocito y además ya traen carro de lujo, güey, y listo. Pero bueno, aquí la Liga MX y directivos siguen pensando que una fusión de Sub-23 con Expansión va a ser la solución a nuestros problemas, no lo es y justo como tenemos la selección, ¿no? Y ahora hablaremos del tema de Jaime Lozano que pues este ratificaron o la bomba habló sobre la continuidad y lo que desea con el proyecto del Jimmy, vamos a hablar sobre esto. Y bueno, hablando de esto de la bomba, Rodríguez, pues platicó con Récord sobre las intenciones que tiene como comisionado de la federación y pues ahí comentó que se encuentra comprometido con el proyecto de Jaime Lozano y espera que él se quede al frente del TRI por lo menos dos ciclos mundialistas, es decir, hasta el 2030, dijo que confía plenamente en Lozano y creó una gestión larga, dijo, él sigue teniendo, él se la juega con Lozano, en este país solo hay dos que buscan que Jimmy tenga dos ciclos mundialistas y uno es Juan Carlos Rodríguez, es lo que dijo y pues bueno, la continuidad de él ya fue confirmada también por Ibar Cisniega luego de la derrota ante Estados Unidos, dijo que por lo menos la siguiente prueba sería la Copa América y pues también comentaron que no buscaron a Felipe Escolari que dijo se está promocionando entrenadores para la selección, lo de Luis Felipe fue una acción de tráfico de información, un promotor le da la información a un medio brasileño y esta la filtra, la va a conocer y se viraliza, es un juego de promotores, nosotros no lo hemos buscado, es lo que dijo, la verdad, yo digo que ya vayamos despidiendo al Jimmy Lozano antes de la Copa América porque no sé, pero siempre que veo que una directiva sale a ratificar a un director, siempre duran dos, tres jornadas y se acaba la confianza en ellos. Sí, es el clásico espaldarazo del fútbol mexicano que quiere decir ve buscando equipo papacito porque aquí ya no vas a seguir mucho tiempo, ¿no? Triste, triste, pero, pero pues sí, yo creo que sí anda por ahí rondando la idea no de este Escolari, pero sí la de Mourinho, ¿eh? Si no se los ganan, porque yo creo que por ahí alguien podría ganárselos, sobre todo pues alguna selección de Sudamérica o algunas Estados Unidos o Canadá podrían levantar la mano ahí por Mourinho y creo que Mourinho las vería como buenas opciones. Yo creo que van a esperar a que termine la Copa América para ver el rendimiento. La verdad es que yo insisto, por cómo está jugando la selección mexicana, por el rendimiento que yo he visto de los jugadores, por el estilo de juego que están teniendo, les va a ir terriblemente mal. O sea, les va a ir muy mal. O sea, yo la verdad no veo por dónde la selección mexicana pueda mejorar y lo digo más bien con tristeza, ¿no? Porque yo quiero que tengamos un buen torneo, no tenemos ya estas participaciones tan constantes, pero pues cada prueba de fuego que tiene la selección nada más no la pasa. Lo vemos con Estados Unidos que van años que no le podemos ganar, ¿no? Entonces es lo a lo que iba y yo estoy seguro de que la paciencia con Jimmy Lozano no va a durar mucho. O sea, la bomba ya la gente en su mayoría se dio cuenta de que tira palabras bonitas y lo que quiere escuchar la gente como buen político, pero hasta ahí no presenta todos los proyectos que ha presentado nada más no se han cumplido y pues también si México fracasa en la Copa América porque aparte la gente piensa que nosotros tenemos una selección de primer mundo y tenemos que ser campeones se van a reventar. Las cosas podrían cambiar, ¿eh? Porque en una de esas invadimos Ecuador, güey, y yo ya vi aquí en Tripagues, güey, este extremo por derecha, güey, y alguno que otro ecuatoriano, mames, ahora sí tenemos una selección top, güey. Ahí sí, ahí sí, güey, ¿no? Ahí sí, pero hay que ver, hay que ver, digo, porque la otra es que Ecuador tenga una selección top y nos volvamos ecuatorianos, que para el resultado es lo mismo. Sí, 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 el resultado va a ser lo mismo, vamos a tener a Kendrick Páez, ya sea como mexicanos o ecuatorianos. Y vamos a volver a la Libertadores, güey. Exacto, o sea, no todo es malo, ¿eh? No todo es malo, porque ahí sí. Y resiste a Andrés Manuel López Obrador. Es correcto, güey. Ahí sí quiero ver que la FIFA, güey, nos niegue el derecho de jugar a Libertadores teniendo como territorio nuestro a Ecuador o siendo Ecuador. Una vez más. O sea, ganar, ganar. Exactamente. O sea, como si salimos ganando en el fútbol, chica tu madre, güey. Sí, la chingada. pero bueno, pues esto pasa con el Jimmy a ver qué sucede. Afortunadamente, el partido no fue con Bolivia, güey. No, hombre, cállate. Porque ahí sí nos quedamos sin más, cabrón. Nos quedamos sin nada, güey, sin nada. Bueno, podríamos, vamos a tener las dos sedes más altas del fútbol y Messi va a salir con tanque de oxígeno en las eliminatorias. No, no, Andrés Manuel dando cátedra. Sí. Ya hizo más por el fútbol mexicano que todos los directores. Que el fútbol mexicano, güey. Sí, sí. Pero bueno, pues a ver qué sucede y pues ya para despedirnos, el Real Mallorca se está, se podría ir a tiempos extras, va en el agregado. Buen partido y pues la verdad yo creo que ganen o pierdan. Gran gestión de Javier Aguirre es algo que se debería de destacar. Lograr esto no cualquiera, creo que ellos ya no tienen nada que perder. Incluso no llegan como, no llegan a favorito. Es que casi le meten ahora a Mallorca, güey. Se nos están cayendo los soldaditos, güey. Ya, pítale, profe. No mames, otra vez atlético, güey. No mames. Pasó rozando el poste, ya pítale, profe. Ya vámonos a penales directos. Pítale, profe, que en Mallorca se nos va. Ahora, güey, ojalá gane en Mallorca para que entren a competencias europeas. Y se cumpla lo que yo dije al principio de temporada. Javier Aguirre los va a meter a torneos europeos. ¿Por lo civil o por lo criminal? Pero vamos a los europeos, güey. Y, pues bueno, algo bueno al final. Lo único que sí, no sé, hay que revisar si en caso de que pierda y el Atlético, o sea, clasifica por tabla, si se le da el lugar a ellos o sea, al subcampeón o se le da al de la tabla, no me acuerdo bien. Así que, creo que ahí es en tabla, güey. Chingada, madre. Y creo que ahí es en tabla, güey. Sí, sí. Porque están en Europa, están en Europa el Atlético de Belvao, y va a clasificar Europa League, ya difícilmente la Real Sociedad le quita el boleto. Están, están peleando el último puesto de Champions con Atlético de Madrid, están a dos puntos. Pero creo que al final de cuentas, creo que se recorre la tabla, entonces entraría el Valencia. Ah, bueno, pero también recordar que al día de hoy no ha renovado Javier Aguirre, entonces ver cuál va a ser su futuro, porque estoy seguro de que aquí en México lo van a querer, la MLS lo va a buscar. Pues tu compa la bomba Rodríguez que ya dijo que quiere a largo plazo a Jimmy Lozano, pues anda muy pegadito a Javier Aguirre, entonces, la otra opción, si no es Mourinho, va a ser Javier Aguirre, wey, en dado caso de que al Jimmy le vaya muy mal en la Copa América. Sí, bueno, pues ya sabemos dónde va a estar entonces Javier Aguirre. Ojalá le renueven contrato, y no porque yo no quiera Javier Aguirre en la selección, pero... Sí, sí, entonces, pues que se quede allá. Lo que dije el otro día, si Javier Aguirre llega a selección, va a ser más de lo mismo, o peor, no porque sea mal entrenador, sino porque te olvidas de dar la oportunidad, jóvenes, te olvidas de dar la oportunidad a un Martínez Dupuy, a un Williman, a un Galdámez, a un Mateo Reis, a un cualquiera que estemos encontrando de doble nacionalidad, te olvidas. ¿Por qué? Porque tiene compromiso con Grupo Pachuca, vamos a ver jugadores de Grupo Pachuca, vamos a ver jugadores de León, de Pachuca, vamos a ver jugadores de América, de Chivas, y va a ser lo mismo, y te empiezas a olvidar de los que estén en Europa, y como va a ser un entrenador que está aquí y van a empezar a hacer microciclos y demás, pues va a haber mayor motivación, para los poquitos que tenemos en Europa, empiezan a regresar al fútbol mexicano, y ahí sí enterraste al fútbol mexicano para siempre, de esa no se levanta, de esa no se levanta. Sí, o sea, el mismo círculo de siempre, ¿no? El círculo vicioso, al final, yo la verdad prefiero mejorar y ir de allá, la verdad, incluso, pues tal vez con más dinero o algo, pues ya podría ir viendo si se lleva algún mexicano, y dudo mucho porque sabemos que no le ha ido bien a los mexicanos que lleva porque no son buenos, entonces, yo creo que ya desistieron esa idea de ayudar a compatriotas, pero, pues siempre va a ser bueno ver a un mexicano triunfando en el extranjero, ojalá se quede, y pues ojalá que cuando estemos publicando este video ya tengamos cartón, entonces, vamos a ver, muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí una horita de su tiempo, recuerden darnos like, seguirnos en Embajadores Aztecas en todas las redes para que les demos información de los mexicanos en el extranjero, y pues compartan, suscríbanse, y hasta la próxima.